Bueno, nosotros creemos que la autoridad del transporte en el traje se ha quedado rezagada porque a más de dos años de haberse creado y promulgado la ley, los rutas y transportistas están donde comenzaron, se les ha mandado a convertirlo en empresas, se han convertido en empresas, han cumplido con los requerimientos de la ley, sin embargo, renace el caos de nuevo en el transporte, creaciones de nuevas rutas, la atomización de la capital de la república en materia de transporte, San Cristóbal, San Pedro, San Francisco, de Macorí, Puerto Plata y de Santiago Niablar, donde más de 300 vehículos privados convergen con 12 mil carros públicos y ahora tenemos las creaciones de rutas nuevas en los municipios de Santiago que todos esos vehículos van a terminar dentro de la ciudad quiere decir que no se puede postergar más un plan de tránsito y transporte en la República Dominicana que fue lo que dio origen al Intran y que no termina de arrancar eso no se puede postergar más la situación que vive el transporte en la República Dominicana es caótica es desesperante y requiere medidas urgentes necesita de la autoridad, de una autoridad fuerte en materia de la aplicación de la ley porque la ley no se negocia la ley sencillamente se aplica y no hemos visto que ha comenzado a aplicarse la ley del lado de los transportistas hemos hecho lo que dice la ley pero las autoridades están haciendo muy poco para que esa ley se cumpla entonces ¿cómo va a ser la posición de ustedes? ¿se van para la calle o van a paralizar o cuál va a ser el próximo paso? nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho y lo que sabemos hacer mantener los temas que tomamos en la mano vigente en la opinión pública y vigente en las acciones de nuestros gobernantes ¿no? 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 ¿no?